A un día que el Ministerio de Salud diera a conocer que será obligatorio el uso de la mascarilla en todo el país, los comerciantes de mascarillas indican que las ventas han incrementado, pero también el precio de las mismas. Entonces, mira, está esta, está esta, están estas. Entonces ya les subieron poniendo a la mascarilla, ya la máscara, pues la mascarilla. Ya, ya, ustedes también ya han visto que sí se le ha incrementado un poquito el precio. Sí, sí, porque esta la teníamos a cinco, ahora está para dar a diez. Y esta estaban diez por veinte, por quince, ahora están a diez por veinticinco. Explicó que al inicio de año se vieron afectados, ya que muchas personas no utilizaban mascarilla y por tal motivo tuvieron grandes pérdidas. Cuando quitaron eso que las mascarillas no eran necesarias, vendían, nos poniendo dos, tres cajas de a diez. Ahora poniendo, sí, se están vendiendo hasta una docena de cajas de las de a diez. ¿Y cuando estaba la pandemia ya la puerta? La, la pura pandemia dijo, fíjese que ahí sí, gracias a Dios sí se vendía, porque hasta un fardo bajaba uno de... ¿Cuánto traía el fardo? El fardo traía veinticuatro cajas, cuarenta y sesenta. Depende, sí, sí se vendía. Depende, sí, 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 sí. Depende, sí, 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 sí.